Es hora de actualizar toda la información de movilidad en City Noticias del mediodía. Nosotros nos encontramos en la avenida Ciudad de Cali con calle 129, donde ustedes pueden observar que avanza la movilidad con total normalidad sobre ese sector de la localidad de Suba. Por otro lado, nosotros estuvimos en la localidad de Usaquén recorriendo las obras de valorización y haciendo un corte de cuentas con la comunidad y con el IDU para saber cómo avanzan esas obras. Ahora, lo que manifiestan en dos puntos específicos es que quieren que finalicen las obras ya. En el siguiente informe les comentamos los detalles. Lo trabaron ellos mismos, cierto, que lo desentraben y que sigan adelante. Es simplemente que saquen el dinero para que puedan continuar. Esta es la petición de un integrante de la comunidad en el sector de la calle 112 con carrera novena debido a las demoras en las obras de valorización. Tras más de dos años de demora, que es lo que manifiesta la comunidad, el IDU y los contratistas afirmaron que para el mes de marzo iniciarán las obras. Estamos casi seguros que de aquí a tres semanas ya están resueltos esos temas. El contratista ya ha hecho inversiones importantes. Ahora no está 100% parada. Hemos invertido más del casi el 40% ya está invertido. Se han comprado toda la estructura metálica ya fabricada, está aquí en la obra y está en la bodega. Vamos a buscar que se haga lo más pronto posible. Como le digo, el compromiso es iniciar actividades en el costado occidental porque en el costado oriental ya terminamos toda la cimentación. Otro de los sectores afectados por las obras de valorización es sobre el corredor de la carrera 15 entre la calle 134 a 170. Una de las obras de valorización tienen que ver con el arreglo o mantenimiento de esta ciclorruta. Pero como ustedes pueden observar, no han avanzado las obras. ¿Por qué? Por la falta de dinero. Nosotros no pagamos una valorización por mitad. Nosotros pagamos una valorización completa. Y resulta que, como se pueden dar cuenta, el estado de esta ciclorruta es terrible. Y cuando nosotros hemos solicitado el mantenimiento a las autoridades y a las entidades correspondientes, nos dicen que no se puede hacer absolutamente nada porque está separada por una obra de valorización.